Colegios seguros y libres del consumo de sustancias psicoactivas es el resultado al que quiere llegar un grupo de profesionales que ha implementado un proyecto pedagógico que involucra a la familia. Estas son las huertas caseras con un componente adicional. Involucra a las familias en una estrategia pedagógica que espera reducir el consumo de sustancias psicoactivas, mantener ocupados a los niños y alejados del peligroso mundo de las drogas. Esto ayuda para que los niños no estén tanto tiempo en la calle, no estén haciendo cosas que no les agrada, sino que no les sirve, sino que dediquen su tiempo para saber que se puede cultivar una hortaliza desde su casa. Hemos visto que realmente es un proyecto en el cual podemos impactar y está impactando positivamente entre los chicos. Han encontrado otras actividades que realizar dentro del hogar y dentro de las instituciones. La iniciativa es implementada por el megacolegio de Llanolindo en Yopal. Ya son 50 huertas familiares en un plan piloto con resultados que además aportan a la seguridad alimentaria. Son actividades que realmente ayudan a tener al joven ocupado, a desarrollar sus destrezas y sus capacidades sociales y los mantiene alejados de algunas actividades y de pronto, por decirlo así, de personas o comportamientos que los lleve realmente a caer en el problema de sustancias o otras actividades delictivas. Estos procesos son muy lindos porque resulta que si pasara algo por el camino y no pudieran llegar los camiones con la verdura, con las plantas que necesitamos para comer, entonces nosotros como estamos sembrando, de ahí cogemos para comer y alimentar a nuestros niños. Y también es que haciendo esos trabajos, entonces junto con los niños, ellos van aprendiendo cómo es que se siembra una mata. Aquí encontramos cilantro, lechuga, espinaca y pimentón. Hacen parte de las semillas de este proyecto integrador que une a la familia para reducir el consumo de sustancias y continuas. El proyecto cuenta con apoyo de entidades como la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Alcaldía, Policía y las Defensorías de Familia. La estrategia pedagógica también le resta a tiempo a los niños en el uso de las redes sociales y la Internet, que en muchos casos está afectando la salud emocional por la falta de control. Es información desde Yopal, Alexander Guerrero, Enlace 13.